Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hoy día vamos a hacer una clase larga, no sé si tan larga, pero vamos a hacer dos cositas bien ricas, ahora que viene Halloween, aquí estamos con Sabor USA, casi no me cambié el delantal, he estado todo el día con el delantal, ¿cómo están por ahí? Sí, ¿cómo están? Aquí vamos a hacer unos cupcakes súper ricos de chocolate, le vamos a hacer una decoración súper linda que pueden hacer con sus niños, o no tan niños, y por otro lado vamos a hacer unos waffles súper sanitos, que yo los hago mucho en mi casa, que los hago sin gluten, exquisito, pero obvio que le vamos a poner ahí una cosa entretenida, como para que hagan también el día de Halloween. Así que voy a esperar que se conecten un poquito más. Hoy día estamos acompañados de muchos productos entretenidísimos, que participan en Sabor USA Chile, así que ahí les voy a ir mostrando. Yo qué fascinante, estamos trabajando con una empresa, un emprendimiento nuevo, que se llama, no me voy a equivocar, Moma & Pop, ¿ya? Y que trae cosas de Estados Unidos en formatos grandes, exquisitos. Por ejemplo, miren este ágave, esta mantequilla maní que se puede llegar a morir lo rica que es, más que, perdón, no es de maní, es de distintos frutos secos. Yo estoy, se mueren lo rico que es, tiene como castañas de cajú, tiene chía, tiene muchas cosas. Es muy, muy, muy rico. Bueno, como es larga la clase voy a partir. Mis amigos de Sabor USA van a estar ahí por si ustedes tienen que hacer alguna pregunta. El vivo va a quedar guardado en Sabor USA Chile, pero siempre si tienen alguna duda o algo pueden venir para que después lo puedan hacer súper entretenido. Es una receta de quequitos muy, muy fácil y muy, muy rica. En el fondo no necesitamos batidora en esta parte. ¿Qué tenemos acá? Yo voy a hacer la mitad de la receta, porque la pude dividir, pero yo les voy a ir hablando de la receta completa, ¿ya? Aquí tengo dos tazas de harina. Le vamos a agregar, aquí no me vaya a equivocar, vamos a agregarle media taza de chocolate amargo en polvo, que les voy a mostrar al tiro. A mí me gusta mucho este, que también lo pueden encontrar en la tienda Moma & Pop Chile. Vayan a ver el Instagram después, no, ahora no se vayan. Vayan a ver después el Instagram, porque tiene productos súper entretenidos, súper ricos. Por otro lado, también tengo chips de chocolate. Estoy ocupando, bueno, estoy ocupando que ya, miren lo que me quedan, pero es esta marca también. Giral Deli, estoy ocupando, tienen leche, bitter y blanco. Yo voy a ocupar bitter, porque a mí me gustan bitter, ¿ya? Esto, vamos, esos son dos tercios de taza. Tenemos, turururum, pum pum, que no me voy a equivocar. Uy, ¿dónde está? Ah, una cucharadita y media de polvo. Pero igual, acuérdense que va a quedar guardado, en vivo, para que ustedes después vayan a ver la receta, ¿ya? Y por último, azúcar. Pueden ocupar azúcar rubia, panela, la azúcar que ustedes quieran, y podrían ocupar endulzante sin ningún problema. Y aquí tengo una taza de azúcar. Y esto lo revuelven, lo mezclan bien, ¿ya? Y por otro lado, estos son los típicos quiques que no tienen que batir tanto, y que van a quedar exquisitos y van a ser muy preciosos. Tengo leche, tengo, me he de pasar de leche, un huevito. Ahí, ¿saben lo que ves? Un huevito, y no tenía carne. Yo dejé guardado todos los ingredientes y voy a tener que salir volando a buscarle. Vamos a ocupar un yogur natural, este es de 150 gramos, y me van a esperar porque voy a tener que ir a buscar, ¿cómo se llama? El aceite que se me había olvidado. No se vayan, me mal tiro. Listo, estamos listos. Y vamos a ponerle media taza de aceite, ya pueden ser aceite de oliva, alguno que sea suavecito, o pueden ocupar el aceite de canola, o el aceite de maravilla, el que ustedes quieran y tengan, pero lo importante es que sea un aceite que no sea muy fuerte, no hay que ocupar un aceite de oliva así con olor a aceituna, porque no le van a quedar ricos los capas, ¿ya? Y esto, solamente tienen que, todo aquí tenía esto, lo revuelven, o lo baten así a mano, con un tenedor, con lo que tengan. Tengo esta cosa bonita, así que ocupo esto, pero así nomás, ¿se fijan? Y cuando tienen listo esto, lo vamos a juntar todo. Yo, obviamente, lo que hago es un pequeño hoyito en medio, y junto todo. Y eso es nuestra base de los quequitos, yo no sé, eh... Ay, qué rico, gracias, tan amorosos la gente. Y ahí esto lo juntan, y estos son nuestros quequitos muy ricos, y que los vamos a transformar en algo monstruoso, nada más. Ahora les voy a mostrar. Esto, los pueden hacer como quequitos, no hay ningún problema, o los pueden hacer... Y esto, quiero mostrarles la textura de cómo queda, ¿fijan? Miren, no es algo súper líquido, y lo vamos a poner en moldes de muffins, que yo les puse esto. No es necesario que pongan esto, sino mantequilla muy bien y harina, para que después sea más fácil sacarlo. Pero yo tenía eso, y encuentro que se ve bien bonito. Y yo, no tengo... mucha gente tiene estos como saca bocados de helado, que son un poquito más grandes. Yo tengo uno muy chiquitito para galletas, pero no tengo para más fin. Entonces, lo que hago es ocupar dos cucharas. Entonces, hago... así, me ayudo con las dos cucharas, y sale súper fácil. ¿Y cuánto lo llenan? Lo llenan a tres cuartos capacidad del molde. Y lo que es súper importante, que no les dije, siempre, acuérdense, que siempre les digo, tienen que precalentar su horno antes de partir la receta, para que el chiquito no espere, y lo tengan precalentado a la temperatura que lo vamos a usar. En este caso, van a ser 180 grados. Salen como, con la receta completa, salen como 13, 12, 13, hasta 14 quiquitos. Y salen bonitos, les voy a mostrar ahora, porque yo obvio que los tengo listos. Vamos a llevar toda esta cosita para acá, para que no nos moleste. Y les voy a mostrar el tiro, y los vamos a meter al horno. Hay que limpiar acá, porque si no... Entonces, miren, ¿me fijan? Lo llené tres cuartos, es un quiquito súper rico. Lo vamos a poner a 180 por 20 a 25 minutos. ¿Por qué doy un rango? No, porque cada uno es distinto, y lo más importante es que ustedes metan un palito, y que no salga mojado. Tampoco se pasen de eso, entonces revísenlo a los 20 minutos, porque si no, se les va a pasar el quique, no les va a quedar malo, pero les va a quedar un poquito más duro. Bien. Entonces, lo ponemos en el horno, y como les dije, yo lo voy a poner 20 minutos. 20 minutos. Y... ¡Voilá! ¡Voilá! La magia de la televisión. Y aquí están nuestros quiquitos. Aquí tengo un molde un poquitito más chiquitito, más bajo, pero miren cómo crecen. Miren, por favor, lo lindo que crecen. ¿Fijan? Con su copete, que crecen súper lindos. Y adentro, aquí tengo uno, tienen harto chocolate este de Giral Deli, que es muy rico. Y miren, es un queque. ¡Ay! Se ven. Blandito, miren qué rico. Y es muy sabroso. Yo soy bien mañosa con los queques, me gustan con harto sabor a chocolate. Y este tiene harto sabor a chocolate, y se produce, ¿saben por qué? Porque uno ocupa el yogur natural, que como que le da, como que potencia el sabor de chocolate en polvo. Así que, generalmente, cuando uno hace un queque con chocolate en polvo, y con yogur natural, van a tener un sabor a chocolate mucho más intenso, mucho más rico. Así que, espero que yo les voy a después contestar algunas preguntas. Entonces, estos quequitos los queremos transformar en unos cupcakes ricos de murciélago. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, vamos a hacer un frosting de queso crema. Estoy ocupando este de Green Bay. Ustedes saben que cada vez cuando he hecho mis videos acá, es el que yo ocupo en mi casa. No es porque esté aquí con sabor USAID. Este es el que ocupo en mi casa porque me gusta de sabor, y encuentro que tiene un súper buen precio. Me encantan todos los saludos que tengo ahí. Ya, entonces, acá vamos a poner... Van a tener que ocupar para glasear todos los quequitos, un queso crema grande. Yo tengo ya unos quequitos hechos, entonces voy a hacer la mitad de la receta. Y le van a poner media taza de mantequilla de maní, o de esta mantequilla maravillosa, que realmente es súper rica, es mucho más suavecita que la mantequilla de maní. ¿Ya? Entonces, vamos a batir esto. Voy a tener que ponerle bulla. Pero cualquier consulta, igual no están... Ya, entonces, tengo que ponerle las cositas porque si no, no me va a batir. Ya, este es un frosting de queso crema. Yo, en general, no soy tan fanática de los frosting, pero se ven tan bonitos los quequitos, y de repente, como se llama, esto es para una ocasión especial, viene Halloween, y vamos a hacer unos quequitos súper lindos. Entonces, voy a hacer este frosting, y para que ustedes sepan, porque en realidad a la gente igual les gusta. Ya, entonces tenemos, como les dije, queso crema, un pan de queso crema Green Bay, y tenemos mantequilla de maní, que pueden ocupar esta mantequilla, ocupar mantequilla de maní. Y vamos a ponerle tres tazas de jarto, yo sé, por eso les estaba explicando que es para ocasiones especiales, de azúcar flor. Esto hace que el frosting quede de una consistencia que después no se les va a guatear, ¿ya? Igual, este es de sabores mucho más ricos que el frosting este que hacen con mantequilla. Aquí lo estamos haciendo completamente con queso crema, y queda súper rico de sabor, queda como un cheesecake, ¿ya? Entonces, vamos a batir esto. Es importante que ustedes tengan el queso crema que esté blandito, que lo hayan sacado al refrigerador antes, porque si no, no van a poder hacer esta cremita que yo quiero hacer. Y ahora le vamos agregando de a poco esta azúcar flor, que me voy a poner por todas partes. Es que le vamos a poner más despacito esto. Entonces, mejor bien despacito su... Oye, ¿y ustedes piensan que no pueden agregar más azúcar flor? Y el batido lo absorbe, es impresionante. Y necesitamos esta azúcar porque necesitamos poder, como les dije antes, tener esa contextura ruesecita del glaseado para hacer estos cupcakes. Entonces, vamos de a poquitito. Y es impresionante. Uno dice, no, le puse mucha azúcar, pero le puse mucha azúcar. Pero ahí está. ¿Se ven? ¿Se fijan? Ya se integró toda. Y así ustedes van a poder manguearlo sin ningún problema. Entonces, ¿no sale un aroma a mantequilla maní? Vamos a ponerle un poquitito más. ¿Bien? De a poquitito le ponemos un poco más. Miren, eso háganlo de a poquitito, no como yo que me estoy apurando, es que no quiero que tengan que esperar tanto. Entonces, vamos a hacer despacito y así van a lograr su relleno. En realidad, son siempre aproximadamente tres, como se llama, tazas. ¿Ustedes bien? Yo les voy a mostrar ahora porque yo creo que estamos súper bien. ¿Listos están? Miren, lo que tienen que lograr es un frosting que mantenga su forma y que no se les caiga. Chichichin, ya. Vamos a llegar hasta acá. Estoy fíjate con la azúcar flor entera, 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 entera. ¿Ya? Entonces, como les dije, este es un frosting muy rico que les va a encantar. Por otro lado, claro, tiene azúcar flor. Déjenme ir acá. Y vamos a traer otra espátula. Vamos a... Y ahora... No he escuchado. Ya les voy a contar. Estoy en un proyecto que me tiene súper... He estado con mucho trabajo y aquí me voy a poner las mangas. Así que ahí les voy a contar y de repente estoy dando media... Media... Distraída. Más de la cuento. Ustedes saben que son media dispersas. Bueno, ahora ando 10.000 veces más dispersas. Pero bueno. Así bien. Entonces, nuestro frosting lo ponen en una manga. ¿Es necesario una manga? No, no es necesario. Lo hacen más fácil, pero si no lo ponen con una cuchara y si le hacen así a la cuchara, queda de una forma bonita. No es necesario complicarse en la cocina. Uno siempre se las puede ingeniar. Pueden ocupar una bolsa de estas para guardar como las Ziploc y eso también le sirve. Le hacen un hoyito. Tiene que ser una bolsa que sea gruesa, que no sea de esas bolsas tan delgaditas. Entonces, aquí tenemos y vamos a hacer... Vamos a hacer dos nomás ya. Yo muchas veces, para que no se les vaya para arriba, porque uno lo empieza, le pongo aquí un elástico. Entonces, así se evitan que de repente se queden con toda la masa arriba. Y ahora, nada, lo vamos a poner como ustedes quieran. Le ponen... Pero... Su frosting. Oye, y esto... Pucha, pueden esperar... Lo pueden hacer con los niños o bien lo pueden... Voy a poner acá. Voy a hacer dos nomás porque tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, aquí viene la parte entretenida. Voy a cambiar esto para acá. Cuando cambie de receta, voy a decirles que me digan preguntas para que estén ahí. Me digan qué necesitan, si hay algo que me fui muy rápido o algo. Pero como les dije, es un quequito súper fácil de hacer. Se juntan los secos con los secos, los húmedos con los húmedos y después los juntan. No tienen ni una cosa especial y suben precioso como les mostré. Y ahora vamos a hacer nuestros murciélagos preciosos. Para hacer los murciélagos, yo ocupé galletas Oreo. ¿Ya? Vamos a... No les voy a hacer los ojitos porque se demoran en secarse, pero les voy a explicar. galletas Oreo. Y lo que hice fue derretir chocolate blanco muy poquitito. Es importante que si chocolate blanco lo van a derretir en el microbanda, lo hagan en potencia baja y por pocos segundos y van revolviendo. Chocolate blanco se quema muy fácilmente. Entonces, o lo hacen a baño y maría. ¿Ya? Entonces, es que una de las galletitas esta, ¿ya? Y lo que hice es... Le hice un ojito blanco con chocolate, ¿ya? Se ayudan con... Pueden hacer una manga. Yo les voy a hacer... O con la manga plástica, le pueden cortar una puntita muy chiquitita y ahí lo hacen y después con un palo de brocheta le hacen el ojito. ¿Ya? Y esto se lo van a poner aquí. Mejor acá. ¿Ya? Entonces, se lo entierran en su cosa y después pescan dos mitades de galleta, típico que cuando de repente vienen como cortaditas y yo les voy a mostrar el tiro y se los ponen las alitas por detrás de la galleta. También se las entierran, ¿ya? Y les quedan estos murciélagos maravillosos. Miren lo lindos que se ven. Entonces, como les expliqué, entierran la galleta así, en el frosting. Con el frosting nos ayuda a que separen y no... Y después la tengo que... Pescan. Tengo que hacerlo para hacerse así. Y pescan y entierran las mitades de galleta y nos quedan estos murciélagos súper lindos, súper fáciles de hacer. Miren, ¿me fijan? Ahí me cayó un poquitito de... Vamos a sacarle de blanco. Ahí sí. Miren qué lindos, se ven bonitos, ¿no? Así que aquí yo tengo muchos. Vamos a sacar aquí esto y vamos a poner... Bueno, después les voy a poner todos los murciélagos porque tengo muchos hechos acá. Entonces, uno pone en una mesa pone todo esto para... No sé, para la hora de la once o para el desayuno para esperar a los niños, para hacer algo entretenido. hasta pueden regalarlo si les vienen a tocar el timbre. Pueden hacer unos más chiquititos y pueden comprar... Las Oreos tienen unos Oreos más chiquititos. Entonces, pueden hacer... Ya. Entonces, quiero que me digan si tienen alguna pregunta hasta acá. Vamos a seguir con las artes manuales. Entonces, yo voy a acercar acá a ver si tienen alguna pregunta. Alguna pregunta del tequito, de algo... acuérdense que el vivo lo voy a dejar guardado. Voy a dejar... Podemos sacar este chocolate blanco y vamos a dejar uno de acá. Aquí. ¿Ya? Y aquí. Aquí para que los tenga. Entonces, ¿alguna pregunta antes que me ponga a hacer? Parece que nada, 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 nada. Bueno, entonces, voy a... Después vamos a repetir un poquito más. Ya me voy porque... Y ahora vamos a hacer unos waffles que son los waffles como les contaba a los que llegaron primero. Son los waffles que yo hago. Aquí tengo que estar cambiando todo porque mi podio, como le dicen acá, no es tan grande. Vamos a calentar esto. Para que esté empezando. Y vamos a hacer unos waffles que a mí me fascinan que son de avena. Ah, sí. Cambio en el equipo. Tengo que traer ahora los ingredientes de... Miren, voy a... Les voy a hablar un poco de la avena. Los polvos de hornear, leche y huevitos. Y él haga de que lo tengo allá. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo harina de avena. Yo también estoy haciendo un poquito menos cantidad. Que tengo mucho dulce. Pero les voy a decir las cantidades exactas y a ver si se va a guardar acá el vivo. Tengo tres tazas de harina de avena. Yo estoy ocupando sin gluten. Y estoy... Básicamente, para hacer harina de avena, tienen que procesar a polvo, a molido, avena, avena. Es nada más que eso. Y, miren, les quiero mostrar esta. Que es la trae Nuevo Hogar. Que también ahí les van a poner el Instagram. Que es muy, muy rica. También sirve para hacer crumbus. Mira. Es muy, muy rica. Me van a preguntar si podríamos poner la avena así nomás, sin molerla. Se puede, pero les van a quedar unos waffles un poquitito más densos. Básicamente, esa es la diferencia. Entonces, tengo tres tazas de harina de avena. Chis, chis, chis. Los polvos de hermial que los vamos a poner al tiro. Déjenme poner aquí que son una cucharadita y media. Por lo tanto, yo estoy haciendo aquí tres cuartos que la voy a poner. Ya. Yo estoy haciendo dos tercios de la receta. Ya. Vamos a ponerle eh... Vamos a poner primero la compota. Vamos a ponerle los huevitos. Vamos a hacer un espacio acá al medio. Ya. Y vamos a poner igual que la otra vez, vamos a poner los productos. Entonces, vamos a poner los dos huevitos. Y ustedes, la receta es tres huevos. Vamos a poner la leche. Y lo que me gusta a mí es que le pongo compota de manzana. La pueden hacer en su casa o la pueden comprar lista que no tenga azúcar ideal. Son siete ochenta gramos de compota. Ya. Y le vamos a poner una cucharadita. No mucho. Y generalmente los waffles y los panqueques no son como... no son muy dulces. Pero para distinguirlos... ¡Ay! Este está cerrado. Les voy a traer el mío que está aquí. Este que está abierto ya. Y le vamos a poner una cucharada. Con eso estamos. ¿Ya? Y ahora vamos a revolver hasta que tengamos una mezcla lisa. Entonces, esto es... ¿Se fijan? Es una mezcla súper fácil, pero es muy, muy... Tiene toda la fibra que aporta la avena. Bueno, tenemos la compota de manzana que hace que los deja más suavecitos y quedan con un sabor delicioso. Le pueden poner un poquito de canela que la voy a ir a buscar en este minuto. Esto se me ocurrió aquí en el minuto. No tienen que batir con batidor. Básicamente es un batido que es muy fácil de integrar. Allí. Y voy a llevar las cosas. Voy a atar un poco la canela. Esta canela también es de la misma de estos de Kirland que es exquisita. Es muy, muy rica. Así que también es en un formato grande. La vamos a poner un poquitito porque encuentro que con la manzana queda exquisito. Un poquitito. Así es para el sabor. Si no, le podrían poner... ¿Cómo se llama? Le podrían poner vainilla. No hay ningún problema. Entonces, entonces, aquí tengo mi máquina. Aquí está. Espero que ya esté calentita. Muchas veces de repente es mejor... Realmente estas son de teflón. ¿Ya? Pero a mí me gusta por lo menos la primera que uno hace ponerle un poquitito de de mantequilla o aceite o algún engrasante. Un poquitito. De repente no es necesario pero por si acaso... Bueno. Si no tienen waflera, ¿qué van a hacer? No van a llorar, no van a salir comprando. Estos también los pueden preparar como panqueques gorditos y quedan exquisitos. Así que vamos a poner batió aquí. No le voy a decir cuánto poner. Yo tengo dos waflera, esta y otra. Y siempre me equivoco un poquitito, siempre pongo un poquito más, un poquito menos, porque no me acuerdo cuáles son pan. Pero aquí lo vamos a poner, voy a traer un platito y vamos a hacer nuestra segunda manualidad de Halloween. ¿Qué les parece? Tengo un segundo, voy a traer un platito porque seguramente van a ir saliendo estos wafls. ¿Verdad? Oye, y vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Unos mustritos muy simpáticos de manzana para poner en los wafls. Oye, me estoy corriendo porque tengo por todas partes acá pedazos de... Voy a sacar acá mis manzanitas. Ya les muestro al tiro y voy a traer todas mis... las cosas que necesito. Tengo la frutilla y tengo la mantequilla de maní. ¿Qué no me van faltando? Los ojitos y los moldalientes. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos monstruitos muy simpáticos. ¿Qué tengo acá? Tengo un cuarto de manzana ya y les hice un sacado. Miren, ¿se fijan? Pueden guiarse con un lápiz si quieren y después le sacan con un cuchillo y es súper fácil porque lo ponen para un lado y para el otro. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a ocupar... Tienen que mirar cómo va esta cosita. Más maravilloso. Pero le falta un poquitito. Entonces, voy a ocupar... Compré unos dulces. Son... Son... No son... No son... Unas bombitas que encontré de Halloween. Si no, lo hacen como les dije. Hacen un chocolate con chocolate blanco y le ponen chocolate negro de ojito. Pero estos son ambrosolinos. No es nada esto. Entonces, le vamos a poner dos moldadientes. Ya. Me corté el dedo y no saben lo que me cuesta hacer ciertas cosas como cortar estos moldadientes porque uno ocupa el dedo gordo muchísimo. No saben lo que me duele. Entonces, vamos a... A pinchar estas gomitas el ojo y las vamos a poner en nuestras manzanas como los ojos del monstruo. Ya les voy a ir mostrando. Entonces, pincho con un moldadiente el ojo y luego se la pongo en la manzana. Miren qué simpático. Ya sí se ve simpático. Miren. ¿Ya? Ahora, déjenme ver que esto todavía... Los queques están listos. Después se los voy a mostrar. Yo creo que... No, todavía les faltan. Escuchan. Todavía les faltan. Se me había olvidado que... Cinco... ¡Ah! Ya. Entonces, tengo esto y lo que vamos a hacer es en la boquita... O sea, que estoy haciendo... Vamos a sacar nuestros primeros waffles. Déjenme ir a buscar algo. Vamos a sacar nuestros primeros waffles exquisitos. Es que, claro, ya he sacado eso para poner... Fija. Acá vamos a poner nuestros primeros waffles. Vamos a ocupar acá. Voy a poner un poquito. Voy a hacer otros más. Mientras... Tienen un color cafecito estos waffles porque acuérdense que están hechos con harina de avena. Pero ustedes se mueren el sabor que tienen. Como les dije, son súper sanitos. tan con puros productos buenos. Seguimos con nuestras... Nuestras manzanitas monstruosas. Entonces, en la boquita le vamos a poner esta mantequilla de maní muy rica. Le ponen un poquitito así. Lo voy a mostrar. No se preocupen. Así. Para resaltar un poco la... ¿Cómo se llama? La boca. Y luego le chantan un pedazo de frutilla. Creo que tiene un poquito grueso, pero miren. Miren, entonces quedan unos monstruitos. Ay, pero me deje bajar ese ojo. Quedan unos monstruitos súper simpáticos para poner arriba de nuestros waffles. Aquí. A eso. Vamos a hacer otro, ¿les parece? Entonces, ¿qué le dije? Yo tengo estos ojitos que son... que los compré, vienen listos, son unas gomitas, no son nada especial. Y vamos a... pinchar el ojito. Y luego se lo pinchamos en la manzana. De ahí debe tener otro pedacito. Oye, le pueden poner un solo ojo, le pueden poner dos ojos. Ahí ustedes ven. Les quiero mostrar después la mantequilla de maní, porque realmente... Perdón, no es mantequilla de maní, es una mantequilla de como de... No sé, es de... de... Entonces, le puse los ojos, la... esta mantequilla de castaña de cajú con chía y le ponen una lengüita. Y miren lo simpático que quedan. Entonces, ustedes pueden ahí, vamos a esperar. Y, por supuesto, que pueden comer los panqueques con este sirup que... a la gente los voy a abrir mejor porque me encanta el color que tiene este sirup. Esperen un segundo. No sé si a ustedes siempre les cuesta abrir las cosas estas. No sé, yo soy media... Parece que me gusta la cosa media bruta, así que lo vamos a abrir así. Nunca me resulta, yo no sé si tengo muy... No, ya está. Muy poca fuerza en los brazos que me resulta. Entonces, le vamos a poner un poquito de este sirup que es exquisito aquí, lo pueden servir también con esta mantequilla de... de frutos secos que miren, se las quiero mostrar porque es realmente rica. De sabores suavecitos, es mucho más suavecita que la mantequilla de maní y tiene como semillitas. Miren qué rico. Bueno, es súper buena, a mí me encantó. Entonces, voy a sacar un poquito las cosas de acá porque quiero traer mis murciélagos. Esto está muy caliente. No sé qué. Vamos a ver. No sé si tienen alguna... ¡Ay, me faltó algo! Si estoy puro. Miren, también a los monstruitos le podemos... le podemos poner unas semillas de... de calabaza, pegárselas ahí como unos dientes feos, ¿cachayo, no? Así como bien feo. Ahí... Se ven muy divertidos, miren, como esto. Vamos a estar. Se lo había olvidado, pues miren, miren. Aquí le puse unos dientecitos feos. Esto es súper entretenido para hacer con los niños. Entonces, vamos a ver. Estos salieron más bonitos todavía. Entonces, eso es, en el fondo, es una actividad que pueden hacer con ellos. Súper entretenido. vamos a sacar los siguientes waffles. Están muy ricos. A ver si les van a gustar. Y... Y se mueren los waffles lo ricos que son. Lo rico. Eso es... Ustedes saben que yo tengo mi marido que no consume ¿cómo se llama? Gluten. Así que yo son los que hago. Voy a dejar esto acá. Vamos a abrir. Después se los muestro. Entonces, le volvemos a poner sírupa a esta cosa exquisita. Voy a desenchufar acá porque... Entonces, miren lo lindo que si llegan a la mesa con esto. Demasiado entretenido, ¿no? Miren. Así que este, aquí tengo mis dos waffles y aquí están estos murciélagos muy simpáticos que también los vamos a poner ahí. y esta era mi propuesta para Halloween. Ocupamos estos productos exquisitos. Yo no sé si conocían la tienda Mono and Pop que tiene unos productos espectaculares. Tiene este... Guiraldelli tiene... Lo choro es que viene en formatos grandes. Entonces, sale más económico. Son súper ricos los productos que tiene. Vayan a visitarlos. Yo quedé fascinada. Y esta mantequilla de... Ya se me olvidó. De castaña de cajú es maravillosa. Se pasó. Se pasó. Se pasó. Se pasó. Así que espero les guste. Cuéntenme si hay algún... Alguna pregunta que tengan. Como les dije, el video lo van a subir en Sabor USA Chile. Cualquier consulta siempre me pueden venir a ver. Yo no tengo ningún problema. Feliz. Voy a... Entonces, ¿se acuerdan de lo que hicimos? Hicimos unos quiquitos de chocolate. Que el quiquito ahí desarmé uno. Un quiquito súper fácil de hacer. Básicamente juntamos los ingredientes secos que luego los juntamos con los ingredientes húmedos que los batimos aparte pero así con la mano. Y hicimos estos quiquitos que les voy a mostrar porque salieron... Oye, los fui súper poco prolija para llenarlos. Entonces, me quedaron unos más altos, unos más... Pero miren, se fijan que suben... Me hace cara. A los que le puse se suben bonito. ¿Se fijan? Miren. Así que, estando recién salidos del horno, es un quique bien chocolatoso como les dije. Muy, muy rico. Y lo que hicimos ahora es hacer los... Los muffins los convertimos en cupcakes. ¿Cómo se convierten en cupcakes? Hay que hacerle un glaseado, un frosting. Y el frosting lo hicimos con queso crema. Yo les conté que yo que ocupo es este Green Bay que me encanta. Que hicimos un queso crema con media taza de mantequilla de maní. Hay quien ocupe mantequilla de maní, pero pueden ocupar esta mantequilla que les mostré que es deliciosa o pueden ocupar la mantequilla de frutos secos que ustedes quieran. Y le van agregando bastante azúcar flor. Son como entre dos tazas a tres tazas. Es bastante porque necesitamos que el frosting quede, como ven acá, no se mueva, no se vaya para abajo, no pase nada. Así cuando ven esos queques así con este tremendo frosting para arriba es porque hay que ponerle. Por eso es para vocaciones especiales. Y los murciélagos los hice con galletas Oreo que les pinté unos ojitos. Lo hice con chocolate blanco y con chocolate negro. Y luego las alitas, si se fijan por detrás, están puestas así nomás, son media galleta Oreo. Media que ustedes parten con la mano. A lo mejor se le van a romper ninguna, pero no hay nada más rico que comerse una galletita Oreo ahí con un cafecito. Y hicimos estos waffles que son los favoritos en mi casa, los que más hacemos. Son unos waffles de avena con compota manzana. Ah, ojo, si no, también los hemos hecho con manzana rallada y quedan deliciosos también. Así que me gusta que de repente no se sienta la manzana y por eso ocupo compota manzana, pero les van a resultar si ustedes ocupan manzana rallada. Así que no hay ningún problema. Hicimos estos waffles de terror. Escucho que están más tiernos que de terror, pero no importa. Que básicamente, bueno, hicimos los waffles, también los mezclamos así nomás, y los monstruitos son un cuarto son un cuarto de manzana que tú le sacas la boquita con un cuchillo, no cuesta nada. Le puse dos ojos que son unas gomitas que compré en el supermercado, son chilenas, no hay nada, y le puse unos ojitos, es decir, unas semillas de zapallo como diente feo y una boquita. Eso es todo. Espero que les haya gustado. ¡Ay, por obvio! ¡Perdonen, perdonen, perdonen! Esta es la mejor parte. Con Sabor USA Chile está haciendo un concurso. Yo me metí al... ¿Cómo se llama? Al carril de las victorias. No, Sabor USA Chile está haciendo un gran concurso. Voy a hacer una clase para ustedes, exclusiva por Zoom, pero lo mejor es que, bueno, el que gana, que es un ganador va a poder invitar a sus cinco mejores amigos. Así que, vayan a concursar, va a estar súper entretenida, voy a hacer dos recetas ricas, 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 así que, las voy a dejar de sorpresa, pero vayan, así, va a ser algo rico, vamos a conversar, vamos a pasar bien. Tienen que ir a participar, no sacan nada con ponerlo ahí, tienen que ir a participar a Sabor USA Chile, ahí está el post y van a poder ahí participar, tienen que seguir las reglas, tienen que seguir seguramente Sabor USA Chile, pero va a estar súper entretenida, así que vayan, 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 vamos a hacer algo choro, va a ser, va a ser en noviembre, así que todavía hay tiempo para que concursen, yo les voy a recordar, pero aprovechen, aprovechen de concursar, pero es entretenido, así que hay que agradecerles a Sabor USA Chile, a mí me encanta, una de las cosas que me gusta es hacer clases, aquí me cuesta, como nadie me graba, me cuesta poder tener conversaciones con ustedes, así que ahí vamos a poder conversar, me van a poder preguntar lo que quieran, pucha, a lo mejor les cuento la sorpresa en que estoy, no, así ya les voy a contar, y eso, así que vayan, vayan a Sabor USA Chile, bueno, aparte vayan, siempre les recomiendo ir a Sabor USA Chile porque tiene muy buena receta, además hay otras blogueras que hacen recetas todos los meses, al igual que yo, entonces siempre están subiendo recetas súper buenas, vayan y vayan a concursar, no me dejen mal, hagan como que les gusto, así que vayan, vayan a concursar, ya, así que no sé si alguien ya está, alguien tiene alguna consulta de las recetas monstruosas que les dice, yo no sé, yo encuentro que igual son súper tiernos, así que de monstruo, pero no importa, y yo encuentro que es lo más entretenido, se mueren, yo lo pasé súper bien, así que vayan a, háganlo con los niños, inviten a sobrino, a vecino, al pololo, que es niño, invítenlo a hacer esto porque es súper entretenido, y me imagino que alguno, más de alguno va a hacer alguna, alguna reunión, oye, pero cuídense, que la cosa está subiendo, así que no nos vayan a encerrar, de nuevo, así que si se juntan, traten de hacerlo afuera, con el aforo que es permitido, con todas esas cosas, ojalá, si no se puede, a veces no se saca la vacanilla, pero yo sé que es difícil, pero cuídense, cuídense. Me perdí la receta, va a quedar el vivo, guardado, el sabor, yo ese chile, así que, y ahí van a poner la receta, así que no se preocupen, la pueden ir a ver, y regresar todas las veces, de pasadita, ya se pasa la gran, la truja, y de pasadita, aprovechen de conjuntar, acuérdense, que voy a estar haciendo en noviembre, una clase exclusiva, para uno de ustedes, más cinco personas, es decir, uno se va a ganar la clase, uno se va a ganar la clase, y los otros van a poder invitar a cinco amigas, así que ahora van a tener mejores amigas por siempre. Ya, me voy, miren, esto hicimos hoy día, súper bonito, gracias, así que nada, es muy entretenido, son súper fáciles de hacer, y nada, les dejo un besito grande a todos, como les dije, síganse cuidándose, cuidándose, gracias a Sabor USA Chile, y a todos los que participan ahí, a Green Bake, con su queso crema, a, a, hay que olvidar que, ¿cómo se llama? a MoMA and Pop, que tiene unos productos espectaculares, a Oreo, bueno, ahí está, y se ocupa de hartos productos entretenidos, les dejo un beso grande, y, la trufa, sí, la trufa es insoportable, ¿no? La grande, es que ya acaba de llegar mi hija, que estaba en la playa, que estaba de vacaciones, así que por eso estaba media loquita, aunque siempre, ya pues, les dejo un beso, voy a ver si tienen alguna pregunta, ay no, gracias a ustedes, a todos ustedes por haber participado, y los dejo invitados a participar en el concurso, me voy ahora, pero no se olviden, vayan a concursar, para que nos veamos en una clase exclusiva, súper entretenida, y por lo que hacemos, por lo menos yo siempre, las clases se pasan súper bien, nos vamos a reirar todas, así que vayan, les dejo un beso grande, y nos estamos viendo en otra ocasión, besos. Gracias.